Bueno, estamos en una entrega importante aquí de eventos deportivos. Coméntelos un poquito cómo lo recibes. Sí, buenos días. Sí, la verdad que es muy importante para todas las áreas del deporte municipal esta valiosa entrega que hará nuestro intendente para poder desarrollar cada uno de sus actividades durante todo el año. ¿Y esto va a permitir que puedan realizar bien las actividades? Sí, por supuesto. Lo importante del deporte no son los elementos, estas son las herramientas, así que bueno, para nosotros quienes estamos al frente del deporte municipal es muy importante. Diferentes tipos de actividades, ¿cuáles son las que se desarrollan? Y sí, tenemos todas las disciplinas, acá están los centros deportivos que trabajan en los barrios, está la gerencia de deportes infantiles juveniles, el polimenen, la DAR, los deportes extremos y la coordinación del fútbol femenino y también las máster zumba. Una tarea social que contiene a nuestra sociedad, especialmente a los jóvenes. Sí, sí, vamos a hacer hincapié, como lo vinimos haciendo el año pasado, el trabajo en los barrios. Eso es lo importante, poder trabajar en los barrios, llegar a los lugares más necesitados con el deporte, que es una gran contención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.